¡Suscríbete al canal! Con gran éxito se llevó a cabo la inauguración del Polideportivo Municipal Horacio Ceballos, de Cercado de Villa María del Triunfo. El acto que contó con la presencia del señor alcalde Carlos Palomino, fue aplaudido por las más de 1.500 personas que llegaron hasta el lugar. Para mí es un honor hoy estar nuevamente presente acá en ACU, remodelando este minicomplejo. Y también decirles que Villa María hoy está cambiando. Villa María hoy cuenta con una inversión de más de 220 millones de soles, que gracias a esta gestión se están haciendo con APP, con empresas privadas. Quiero saludar a todos los asentamientos humanos presentes el día de hoy y decirles que todos tenemos un sueño en hacer realidad nuestras pistas y veredas. Presente en todos sus proyectos, desarrollo urbano está abierta a las puertas para poder trabajar con los dirigentes. Queremos trabajar con cada uno de ustedes y tocar la puerta del gobierno central para pedir más presupuestos y obras para Villa María del Triunfo. De igual manera, los anfitriones de la tarde manifestaron sus muestras de agradecimiento a la actual gestión por la realización de este sueño hoy hecho realidad. La remodelación total de las losas, instalación de techos para las tribunas, gran sintético en las canchas de fútbol, juegos infantiles, modernos equipos de gimnasio, zonas de vestuario, baños independientes, son solo algunas de las novedades con las que cuenta este innovador centro deportivo. Gracias a todos los que han venido de las siete zonas, amigos dirigentes que nos hemos conocido en esta cruzada, trabajando poco a poco con todos nuestros dirigentes, cada uno, para poder sacar nuestras obras. Y este año se nos ha hecho realidad a muchos de nosotros. Carlos Palomino, promete y cumple. ¡Gracias!